¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo un video sobre un producto que es para blanquear los dientes. Y yo lo estuve probando más o menos exactamente una semana. Con hoy día creo que se cumplía una semana. Y bueno, quería enseñarles a ustedes. No quería hacer el video por hacer. Simplemente la verdad que yo quería probarlo y ver realmente el cambio o si es que ha hecho algo en mis dientes. Y bueno, quería yo enseñarles. Yo incluso en los dos días, dos días creo anteriores en mi blog, les había mostrado más o menos cómo es que estaban quedando mis dientes. Y bueno, yo no estoy utilizando un labial fuerte como para que se vean blancos blancos. Y bueno, les voy a enseñar de cuál se trata. Se trata sobre el carbón coco. Este de aquí. Ustedes ya creo que lo han visto mucho y pues por ahí lo habrán tenido que ver. O a los habrá aparecido alguna publicidad por ahí que sale sobre esto. Y bueno, pues se llama carbón coco. Es un producto natural. Y bueno, es un poquito incómodo así a lavarse los dientes con tierrita. Con tierrita. Pues claro, prácticamente es tierra. Y es negra, negra. Es un poco incómoda. Hay que enjuagarte bien los dientes para que no quede esa sensación como que después sientes las tierritas que las vas mordiendo. Y bueno, esto de aquí viene con un cepillo. El cepillo ya viene así plomo aquí, negro plomo. Ya viene así ya. Y bueno, este es el cepillo con el que a mí me enviaron. Como les digo, ya lo estoy utilizando ya una semana. Y pues, ¿qué les cuento? Les digo la verdad. Sí he notado un ligero cambio. No así rotundamente. Pero sí he sentido un ligero cambio. Incluso no hay solamente este polvo. Sino que también hay como un colino. Una barra. Así como colino normal. Como una pasta de dientes, como le llaman. Hay diferentes. Ven acá. A mí me enviaron esto. Y bueno, ya como les digo, yo lo estuve probando una semana para saber exactamente si es que funciona o no. Porque la verdad no quería hacer el video por hacer, como les vuelvo a repetir. Y bueno, este de acá viene bastante cantidad. La verdad, lo estuve utilizando todos los días. Y para yo al menos poder notar más o menos el cambio. Incluso yo me estuve tomando las fotos para yo más o menos ver. Si es que en realidad estaba haciendo algo. Voy a tratar de ponerle las fotos. Bueno chicas, si se siente un ligero cambio. Yo les voy a enseñar. Porque yo tengo unas fotos. Tengo unas fotos que no sé si ustedes lo puedan ver. Esta de acá es del primer día. Bueno, mejor dicho, desde la primera lavada. Más o menos es como se ve. No sé si ustedes lo llegan a notar. Sí se ve un ligero cambio aquí. No sé si ustedes logran ver la verdad. Pero acá, este es sin lavar con el carbón. Y este es cuando ya después que me he lavado con el carbón. Este, de esto de aquí lo estuve probando varios días. Como les digo, una semana entera. Lo estuve probando para más o menos ver el cambio. Disculpenme lo que tenga que estar haciendo así. Para que se pueda ver, pues no, este, el cambio. Y también, aquí es donde se puede notar, creo. Se puede notar mejor. Ahí. Pueden ver. Este es con la, esta es la segunda o tercera lavada, creo. No me acuerdo. Pero aquí sí se puede notar mejor. Este es ya la, este es la anterior. Yo de todas, yo de esas, yo de esas yo estuve que estar, este, probándome los días, ¿no? Como pueden ver, ahí me voy todos los días que han estado, este, pasando. Yo me he estado tomando las fotos. Este, para yo, pues, ver, como les digo, si es que, si es que ha habido un ligero cambio o algo así. Este, sí se siente el cambio. No, como les digo, no tan drástico que vas a tener los, los dientes súper blancos, 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 no. Pero es, yo pienso que estos productos son como que de poco en poco que te va, este, blanqueando un poco los dientes. Sí sentía que mis dientes estaban como que esta parte de acá, pero ahora los veo más blancos. Los veo un poquitito más blancos, no totalmente blanco. Pero sí siento que este de aquí hace más efecto que las lucecitas, esas lucecitas. Porque un día probé las lucecitas, pero yo sé que también de las lucecitas, este, eso de las lucecitas azules, tienes que usarlo seguido. Porque si no, no te va a dar, no te va a hacer ningún efecto. En cambio, este de acá, yo sí lo he sentido diferente a comparación de lo que es, este, la lintarnita, ¿no? La lintarnita como que es diferente y eso de la lintarnita, tienes que tenerlo unos 40 minutos. En cambio, este solamente es como lavarte los dientes, nada más. Lo bueno es que tienes que jugarte bien los dientes. Pero yo lo siento más, más, como que algo más práctico esta de acá, lo siento de esa manera. Y yo les voy a hacer la muestra para que ustedes puedan ver, porque a la hora que tú te vas lavando los dientes con el carbón, se va notando cómo te va limpiando los dientes y se ve lo blanco que te va quedando. Así que vamos a probarlo para que ustedes sean testigos. Primero voy a mojar mi cepillo, ¿ok? Voy al lavadero y regreso. Bueno, yo me traje un pequeño trazoncito. Porque sí, cuando te pones este, te manchas un poquito, entonces... A ver... Pueden ver ustedes, es un polvo completamente negro, negro, negro. Viene bastante cantidad y eso está bien, ¿no? Yo es la primera vez que he probado, pero sí he oído que es bueno. Y la verdad a mí me está gustando, por eso lo estoy utilizando ya una semana entera. Y creo que en mi blog, creo que lo pudieron ver mejor, cómo tenía los dientes. Y si se ve, yo le veo, sí le veo un ligero cambio a mis dientes, chicas. Y eso es lo que me ha gustado más, por eso que sigo usándolo todavía. Bueno, esto solamente lo que tienes que hacer es esto. Nada más, lo haces así, que se pegue el carbón aquí. Ahora, va a ser un poquito asquerosito, que me van a tener que ver que me lavo los dientes. Pero bueno, tengo que mostrarles realmente. Es incómodo, es súper incómodo porque el carbón se mete por las encías. Pero miren, se va viendo cómo te dejan los dientes. ¿Ven? Creo que esto es una inversión. Creo que poquito a poquito vas a ver el cambio. Pero si en una semana yo pude notar un cambio ligero, este también. Hasta mi fuerza lo usa. Bueno, o sea, de unos 10 minutos más o menos. Discúlpame que sea algo desagradable. Pero acá, ah bueno, 3 minutos dices. 3 minutos. Si vas a utilizar el carbón, son 3 minutos. Ahora, vamos a enjuagarlo. Ahora sí, vamos a enjuagar los dientes. Ya que me enjuague los dientes, ¿pueden ver? ¿Cómo deja? Sin que me haya pintado con un labial fuerte. No tengo labial. Solamente lo único que hice fue poner un poco de la base nada más para retocar. Y los dientes los deja así. ¿Vieron? A mí sí me agrada este producto. Siento que es algo más positivo. Siento que algo... Siento que sí hace ese efecto que tú buscas. Sí hace que te blanquee los dientes. Pero no completamente súper blancos. Pero pienso que si lo utilizas muy seguido, lo utilizas todos los días. Creo que sí te va a hacer ese cambio. Porque yo lo he notado. En mí lo he notado. Y se siente agradable que puedas notar al menos tus dientes un poquito más blancos. Y pues eso se ve. Eso se siente y se ve bonito, ¿no? Y entonces, bueno, chicas. Creo que eso sería mi testimonio sobre este producto. Creo que sí lo encuentro bueno el producto. Espero que a ustedes les guste. Y si estaban con la duda que no sabían si comprarlo o no. Porque se lo habían visto y no sabían si valía la pena. Bueno, en mi caso, a mí sí me gusta. Lo llevo utilizando ya unas semanas. Se los juro que lo utilizo. Todos los días lo uso. Yo lo pongo en el lavadero de mi cocina. Ahí lo dejo para no olvidarme y lavarme los dientes. A veces lo guardo en mi otro lavadero. Porque a veces mi hija... Y sí tengo miedo que mis hijas lo vayan a agarrar. Pero ustedes han podido ver el cambio ahí. Y con la lavada, con la lavada que me acabo de hacer. Así han quedado. Y pues la verdad, chicas, a mí me encanta este producto. Y bueno, nada más, chicas, es eso. Acá abajo les voy a dejar el link. Para que ustedes... Bueno, acá abajo les dejo el enlace para que vayan a mirar. Porque también hay en otra fórmula. También hay, no solamente en ese polvito. Ahí pueden encontrarlo en esos sachets. Como unos colinos normales. Y bueno, chicas, eso ya es todo. Espero que les haya gustado mi video. Y si te gustó, regálame un dedito arriba. Y nada, suscríbete al canal si es que no estás suscrita. Y si eres nueva, pues bienvenida. Así que, nos vemos. Bye, bye.